...de la ropa de invierno en que uno va y se espera y ve algo barato y se lo compra y dice y lo tiene guardado en el trozo y nunca lo usa Sí, ¿a quién no lo ha pasado? A todos nos ha pasado Pero ahora le vamos a dar tips importantes para ir hasta el nivel de liquidaciones pero comprar cosas irrescindibles, cosas que va a usar durante todo el año y por eso tenemos esta moda dedicada para ahorrar dinero y no malgastarlo a las liquidaciones Me gustó Oye, qué cierto es la Mónica Uno dice, ahorré plata, pero no... Pero no, te perdiste una plata Señorita Bienvenida, Erika Aquí por ejemplo tenemos un traje negro O siempre hay que tener el clásico traje negro Vemos ahí el pantalón de corte recto Que se puede mejorar también la chaqueta con una palma Qué cabrón Importante, usarlo en cualquier época, año Te saca la pata del barro en cualquier minuto Entonces tú y esa chaqueta la puedes usar con jeans, sport elegant, bonito, con un bonito zapato También puede dar un cóctel de tarde Cuatro Y esa tenía ideal Sí, la chaqueta y el pantalón negro también Sí, además que un pantalón así como holgado Justamente el corte que tiene que es recto En invierno lo puedes utilizar abajo con algo que te cubra del frío O sea, que te proteja, incluso con zapatos cerrados Y en verano los puedes utilizar como los tiene ella De repente con un zapato abierto, con una sandalia y sin medias pantias Y con las uñas pintadas Y con las uñas pintadas Te sirve para todas las épocas del año Oye, Erika se me eterna Con el... ¿Cuánto mides, Erika? Solo para envidiarte 76 Un metro 76 Solo para envidiarte Envidiamos Acuérdate que algunos días se recuerdan que vimos un traje negro Que lo tenían acompañado como con un pañuelo Y que lo tenían completamente la herida Y lo bueno es que un traje negro uno lo puede utilizar muchas veces Y la gente no se acuerda que uno lo está repitiendo A ver, que sea muy piccola tu amiga, Mónica Porque hay mujeres y hijas ¿Cómo? Oye, si no, es que te pusiste la otra vez Yo no voy a tragar Diandres No, lo que hay que responder es sí y qué Exacto Sí o más Obvio Además que para eso es el vestido negro Oye, el traje negro para usarlo muchas veces Claro No es como... A ver Tenemos a Erika que tiene esta polira manga tres cuartos Con corte imperio Lo que va a disimular y lo que no queremos mostrar Claro Con que imperio digamos que va con la pechuguita Y ahí se... Bueno, en el caso de Erika no hay nada que disimular De hecho hay más que mostrar que disimular Hay que mostrar que disimular, claramente Y la parte de la guatita hace que sea más holgado En este caso no es más holgado Señorita, tan buena moza, ahí llegó temporal Marcella Aquí tengo que tener una inscripción vehicular Otra alternativa que es una falda en color neutro café Que nos puede servir claramente para cualquier situación Que le acompaña un blazer de brocato en color beige Que se transforma en un imprescindible en cualquier guardarropa Que bonita la chaqueta Ahora tenemos un acento que dice la Mónica de imprescindible Porque las chaquetas de traje son elegantes Y al mismo tiempo que decía la Andrea Uno las puede usar con jeans Entonces son básicos Hay que tener por lo menos una negra Si uno no tiene así como tanto presupuesto Una negra y ya si tenís más... Eres más ludo Ya no sé, es que la de brocato te funciona Perfecto Me encantó Esa chaqueta la veo con mis jeans Sí, yo tengo una boda bonita así como así Por ejemplo, esa misma chaqueta La puedes combinar con los pantalones negros que vimos recién Claro O la falda con la chaqueta negra O sea, si uno está como corto de presupuesto Es preferible invertir en las cosas básicas Que entre ellas las puedes combinar Y accesorios Y que te pueden resolver en todas las situaciones Que en lugar de comprarse cosas que estén solo de moda Por la temporada Que al final lo vas a tener que guardar Y usarlo en tres años más Oye, pero qué agradable esta sensación de las mujeres que tenemos De ir a las ofertas de descuento 50% de descuento ya como que Como que alguien te estuviera, no sé Levantándose al cielo Qué rico Como que se abre la puerta del cielo Y uno entra Bueno, 50% de descuento en algo que tú siempre viste De repente durante el año Y lo ves más barato Y en tu talla Y es como ¡Yes! Es como encontrar un tesoro Hola, señorita Muy encantada de tener Hablada con tu Neido Bueno, estamos viendo ahora Es que lo que os sirve No solamente este año Sino que sirve en varias temporadas Porque muchas veces no se compra algo Que está como de moda ese año Y el próximo año ya No te lo pueden hacer por si acaso Porque ya pasó de moda ¿Ustedes tienen jeans negro? Tres Sí ¿Sí? Es que son distintos Un es un pipillo El otro es más recto Todas las están muy básicas Yo no tengo jeans negro Pero tengo un poco ¿Son jeans mules? Ya lo saben Mira, el jeans negro Es fantástico A mí me encuentro que Además se ve elegante Porque el jeans quizás El jeans clásico Se podría ver un poco más informal El negro tú ya estás entrando Con Versailles Como en el sentido más de Y no una cosa más elegantita Y la camisa blanca Infaltable también Infaltable Yo tengo como tres también Sí Sí La camisa blanca sí la tengo Pero fíjate que el jeans negro Considerado dentro de los infaltables En el clóset Uno, bueno, no los tiene Así que ya lo sabes Sí, la camisa blanca Bota, zapato plateado Ahí yo no tenía Bueno, la camisa blanca Que se puede combinar En este caso con jeans Se puede combinar Con las dos temidas anteriores Que vimos Con la falda café Con el traje negro Con la chaqueta de brocato Con la chaqueta de brocato Le ponen un accesorio Como decían ustedes O un pañuelo Y te cambia completamente La tenía ¿Les gusta a ustedes El jeans negro? A ella se le ve estupendo El jeans negro Con la bota oscura también El zapato oscuro Y ahora está ¿Les gusta el jeans negro Con el zapato café? No ¿Marrón? No, verdad A mí tampoco El zapato café me cuesta A mí combinarlo Mira, Erika Oye, aquí estamos viendo Otra alternativa Que son los tejidos Que van a seguir marcando Una presencia importante Aparte que uno dice Claro, esta puede ser Una tenía invernal Pero en primavera De noche Uno lo puede usar también Cuando baja la temperatura Aquí en el norte baja tanto Ahora que está lloviendo En la nariz Que Dios mío Nunca te has visto Aquí también tenemos Unos pantalones pitillos negros Que le quedan fantástico A ver, Erika ¿Cuántos de los pantalones Son como unas canchas Son como canchas Calsas tipo equitador Así como Las clásicas calzas Que usan los saltadores De caballos Bueno, en estos tiempos Las calzas también Son imprescindibles No puedes dejar de tener calza No puedes dejar de tener calza Es que no puedes Es que no puedes ¿Sabes por qué no puedes? Porque es súper práctico Yo que soy mala Para pensar en qué me pongo Te pones con unas medias debajo Más la calza Y es que lentito Es que lentito Y por ejemplo En época de embarazo Las mujeres que el otro día Estaban preguntando ¿Cuándo van a hacer moda embarazada? Bueno señora Hoy por hoy No se estresen La moda para todos También es para embarazada Por ejemplo Cuando alguna de las panelistas Está embarazada Una buena No, yo no Así que 16 minutos Las calzas sirven para todo tipo de mujer Y ceden El punto que después Se la pueda poner después Pero Que envuelva digamos El tejido Igual que la guata de una Que envuelva igual que la guata Pero si las calzas Para la embarazada Y este sí que es imprescindible Que es el vestido negro clásico Que en este caso Lo vemos con una especie De jumper O una opción Para ir a una fiesta Por ejemplo Un cóctel O cualquier tipo de evento ¿O no? Justamente Lo vamos a combinar Con una chaqueta En este caso Lo tenemos con una Con un color rojo Tanto en esta cancela También en las panties Y el pañuelo Como decíamos Que cambia En cualquier tenida Lo puede cambiar Un pañuelo Se ve mucho Se va alegre Tiene problema La Marcela Este es el Little black dress Little black dress El infantable El black El pequeñín Con la camisa blanca Debajo Maravilloso O el básico blanco O con la chaqueta Brocato encima Le puedes dar un toque Más Más elegante Por ejemplo Se tiene un evento De noche Con una gana transparente Con otro tipo de zapatos Unas perlitas Así como viene Audrey Hepburn Y por ejemplo La gracia de este vestido Que como tiene debajo Una camiseta Marcela Bueno Veis Ahí en la No lo pueden ser Como vestido De primavera Vestido otoñal Es que es El vestido corto Clásico negro Es para todo el año Y va a depender Siempre de lo Que los compañeros Y solamente Que la manga roja Puede ser la manga verde Con una camiseta azul Y vacas Es otro vestido Oye chicas Y por último Tenemos esta chaqueta En tonos Que obviamente Nos va a abrigar Este Y muchos inviernos más Porque es una chaqueta clásica Que no va a pasar de moda Y que nos va a abrigar Por mucho tiempo Y también con este Pantalón básico Recto Y en tono Café moro Que obviamente Sirve para cualquier Ayuda Ojalá Lo hacemos con Taco alto Porque no va a ayudar A vernos más Que listas Que listas Que listas Que probablemente Están en este tiempo Con liquidación Le va a servir Para este año Y quizás para muchos Oye Y la idea De la liquidación Es que se den Harta vueltas